Desde las 10.30 horas, se ha requerido rendición de Salvador Allende. El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. A las 11.00 de la mañana hay que atacar la moneda, porque este gallo no se va a estrellar. El Palacio de la Moneda Tenemos la certeza de que la enorme mayoría del pueblo chileno está dispuesto a luchar contra el marxismo, está dispuesto a estirparlo hasta las últimas consecuencias. Las cámaras quedarán en receso hasta nueva orden. Eso es todo. Se va a aplicar la ley marcial a todas las personas que se les sorprenda con armas o explosivos. Va a ser fusilado de inmediato, sin esperar juicios humanos y misionalistas. ¡Gracias!